Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense manifiesta que el problema de la basura es por falta de educación, pero que eso se puede cambiar, siendo más conscientes que esto puede traer. Sí, estamos frente a un mal endémico, casi que cultural, pues no es la mejor palabra, expresión, pero es así. La gente lo siente como natural, echar la basura en cualquier lado. Bueno, entonces creo que la gente de Managua, la gente de los departamentos, pero en este caso de forma general, se tiene que adoptar una actitud, una responsabilidad y construir una cultura distinta frente a la basura. Incluso en el sentido de que a todos le llamamos basura. En eso que le llamamos de esa manera, hay mucha utilidad en varias ramas, en varios aspectos, que incluso lo puedes convertir en economía, en fuente de ingreso. Pero ubiquemos seriamente el problema de la basura, ocasionado principalmente por plástico. Creo que demasiado plástico, bolsas, vasos, platos, cucharas, circulan en el país, se vende, el comercio, pues es la fuente desde el punto de vista del empaque. Entonces eso altera fundamentalmente el concepto de basura, porque te afecta seriamente el medio ambiente. Picado destaca que la acumulación de basura trae consigo la proliferación de enfermedades o epidemias. Sí, claro, porque recordemos que el mosquito, y más en estos tiempos, te busca agua limpia y el basurero de repente tenés recipientes chiquitos de agua limpia, ¿verdad? Porque por lluvia, por cualquier motivo, pero también es fuente de agua sucia. Que se yo, tenemos problemas en ese sentido. Y hay otro tipo de mosquito que su hábitat es la parte sucia, ¿verdad? De tal forma que la basura por excelencia, el basurero por excelencia, fuente de epidemias y enfermedades, si no se trata bien, si no se cuida bien, tratarlo más bien, en el sentido de que de ahí fluyen distintos virus. Es fuente para la creación y almacenamiento de virus, ¿por qué no? También bacterias que te afectan seriamente la salud, la vida y el ambiente sano en la comunidad. De tal forma que en una estrategia sanitaria integral, del punto de vista de la APS, Atención Primaria en Salud, eliminar los basureros del país, pero particularmente en Managua, pero igualmente en primer lugar en la familia, es un elemento clave para evitar enfermedades y producir salud desde la gente, desde la comunidad, que es, digamos, la naturaleza de lo que es la salud que la produzco yo, no me la produce otro.